Tenemos registradas cuatro preguntas y empezamos con la técnica Mercado de Millenios. Presidente, buenos días. Yo le quisiera preguntar sobre otro tema que tiene que ver también con el PAN, este espionaje que se denunció ayer y que le habría realizado el exgobernador Láfrenes Moreno Valle contra el presidente Peña y otros funcionarios de su magnete. Se dice en el PAN que pues le hicieron la guerra contra Ricardo Raya, que sigue Moreno Valle y que en todo caso pues se diría Margarita. Es así, si usted me lo comenta. También le quisiera preguntar qué directrices tiene el PRI para sacar adelante la iniciativa presidencial en torno al artículo 102 y que elimina este paso automático del Procurador General de la República a Fiscal una vez que usted y su bancada le dieron hace unos minutos su acuerdo a Raúl Cervantes. También preguntarle cómo cree esta decisión del Partido Verde de buscar a otros aliados en la elección de la mujer en 2018. Muchas gracias, Angélica. Sobre la primera pregunta me parece que es de nuevo una cortina de humo que trata de distraer a los medios de comunicación y al pueblo de México sobre lo que verdaderamente está siendo cuestionable. La cuestión descansa en el patrimonio y en el crecimiento del patrimonio de manera inexplicable de Ricardo Anaya, donde no coinciden sus declaraciones públicas originales con lo que ahora sabemos a través de los medios de comunicación que efectivamente tiene. En cada conferencia de prensa a Ricardo Anaya le salen nuevas propiedades y nunca ha podido explicar puntualmente cómo las obtuvo, por qué no las declaró de manera original. Si fueron legales deberían de aparecer en su declaración patrimonial, debería de cuadrar su ingreso declarado con los activos que va comprando a lo largo del tiempo. Ambas cosas no cuadran. Los documentos son públicos, se pueden consultar en la página de Transparencia Mexicana y del Info y su playa. En la declaración 3 de 3, Ricardo Anaya declara que no tiene ingreso alguno por actividad empresarial o industrial alguna. Ese es el verdadero tema en cuestión. Sobre el apoyo que nosotros damos a Raúl Cervantes, que no quede duro. Nosotros consideramos que Raúl Cervantes tiene la trayectoria, el profesionalismo y el desempeño público para tener la altísima responsabilidad de ser Fiscal General de la Nación. Ha hecho un extraordinario trabajo como Procurador General de la República y contará con nuestro apoyo hacia adelante. Sobre el Partido Verde, nosotros le damos la bienvenida a la participación política del Partido Verde y a partir de nuestra vigésima segunda Asamblea Nacional, donde se aprobó que el PRI puede construir coaliciones electorales para las elecciones locales, estatales y federales, estaremos en diálogo permanente con el Partido Verde Ecologista y con otros partidos políticos, precisamente en el cumplimiento del mandato que tuvimos en la Asamblea Nacional y respetando puntualmente el posicionamiento que tengan los diversos partidos políticos. También aprobamos en la Asamblea Nacional la posibilidad de que el presidente o presidenta electos PRIistas en el 2018 construyan coaliciones de gobierno para abonar a la gobernabilidad del país, de manera tal que el PRI está abierto a las coaliciones con los partidos políticos con los que tenemos identificación ideológica a nivel local, estatal y federal y nuestra coalición principal es con la ciudadanía. Por eso eliminamos los candados y por eso estamos abiertos a la participación de los ciudadanos militantes y de los ciudadanos simpatizantes por él. Rita Magaña, de Ocaciones. Sí, dirigente, buenos días. Mi pregunta sería, el hecho de que no coincidan las cifras de la 3 de 3 de Ricardo Anaya como en la realidad, ¿eso indica que está mintiendo a la ciudadanía? Sí, Rita, que está mintiendo Ricardo Anaya y tiene mucho por explicar. Y en ese sentido, lo que él debería de hacer es, en lugar de construir cortinas de humo que no van a aclarar nada, lo que debería de hacer es explicar con toda puntualidad por qué ocultó bienes. Si todos fueron legales, ¿por qué no los incluyo en su declaración 3 de 3? Y si no los tenía en el 2015, ¿cómo es que aparecen en el 2007 activos que ahora valen más de 53 millones de pesos? Eso es un enriquecimiento inexplicable y, por consecuencia, debe de ser altamente cuestionado por los medios de comunicación, por la sociedad y por los partidos políticos. En ese sentido, Ricardo Anaya tiene mucho por explicar para que cuadren las cuentas entre lo que declaró hace apenas dos años con lo que hoy sabemos todos que tiene y que no hay una manera clara que explique un enriquecimiento de esa magnitud de un año para otro. Andrea Becerril, de La Jornada. Presidente, quisiera, por favor, preguntarle si, dadas estas irregularidades que han detectado, el PRI podría presentar una queja, una denuncia ante la PGR en contra de Ricardo Anaya. Y en otro tema, le quisiera preguntarle si el PRI va a dejar a un lado la iniciativa del presidente Peña Nieto la reforma del artículo 102 para evitar el paso automático, en esta intención de que Raúl Cervantes quede como fiscal o haya alguna otra salida legal, que no pase por hacer una iniciativa presidencial. Y también quisiera preguntarles, punto de vista, sobre esta denuncia que ayer se hizo aquí mismo del espioreje político a la que acudió el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que incluso espió al presidente de la República. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Sobre el enriquecimiento inexplicable de Ricardo Anaya, seguiremos puntualmente el caso. Estaremos muy atentos a las explicaciones que ve Ricardo Anaya y a la respuesta puntual, sin cortinas de humo, que haga de los medios de comunicación sobre el enriquecimiento inexplicable que arroja el contraste elemental entre su declaración 3 de 3, su declaración 3 de 3 plus y los distintos pronunciamientos que ha hecho sobre su patrimonio a lo largo de los últimos meses y en particular a los últimos días. En función de esa información, tomaremos la determinación jurídica que corresponda. Sobre el tema de la iniciativa, sobre el artículo 102, lo que hemos acordado los PRIistas es que continuaremos explorando todas las vías jurídicas y políticas con los distintos partidos que componen el Senado de la República para encontrar la mejor solución a favor de los altos intereses de México. Es importante que contemos con un fiscal general de la Nación. El Procurador Raúl Cervantes cuenta con nuestro apoyo y su trabajo al frente de la Procuraduría claramente respalda nuestro apoyo y su trabajo. Sobre lo que mencionabas de posibles actos de espionaje, estaremos atentos a lo que concluyan las investigaciones correspondientes. Hemos escuchado esa expresión, no hemos tenido ninguna prueba firme de que eso haya sucedido y estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla ese caso. La última pregunta es Víctor Mayende, Capital Media. Buenos días, Presidenta y Secretaria. Dos questionamientos. El primero, si ustedes tenían la posibilidad de emplazar a Ricardo Naya a un debate para demostrarle que tiene serias contradicciones con este patrimonio que ha amasado en 14 años de carrera política, si usted estaría dispuesto a estar confrontado cara a cara con las pruebas que ha presentado hoy en esta conferencia de prensa. Y dos, si la baranja de precandidatos de su partido solo se concentra en cuatro aspirantes, el secretario de Hacienda, el secretario de Salud, el secretario de Educación y el secretario de Gobernación. Muchas gracias, Víctor. Sobre el primer tema, yo dejo que Ricardo Naya se sereño, presente ante los medios de comunicación e información que le convenga, y voy a estar muy atento a lo que hacia adelante suceda. Lo que me parece inaceptable de parte de Ricardo Naya es que haga una declaración de guerra para tratar de generar una distracción sobre un tema que es muy distinto y yo creo fundamental. Por un lado, hay una agenda legislativa muy importante para la construcción de acuerdos y soluciones puntuales a los problemas que tiene nuestro país, y a esa agenda constructiva el PRI se suscribe y ratifica que tendremos puertas abiertas para el diálogo político con todas las fuerzas políticas, por igual. Por otro lado, lo que él tiene que hacer es dejar de utilizar elementos distractores y concentrarse en aclarar puntualmente el enriquecimiento inexplicable, en el cual, a partir del contraste entre los documentos públicos y sus propias declaraciones públicas, simplemente no cuadra su patrimonio original con lo que ahora todos sabemos que tiene. ¿Por qué lo ocultó? ¿Cómo lo obtuvo? Si todo es legal, que lo demuestre. No es legal que se atenga a las consecuencias jurídicas correspondientes. Sobre el tema de nuestros aspirantes a la candidatura presidencial, permítame señalar con toda puntualidad que en el PRI tenemos un lente amplio para analizar las trayectorias puntuales puntuales de las mujeres y de los hombres que aspiran a ser candidatas o candidatos a la presidencia de México. Estaremos valorando puntualmente, conforme a los tiempos electorales que marca la ley, los distintos perfiles y trayectorias de las mujeres y de los hombres que aspiran a tan honrosa responsabilidad. Lo haremos también en todas las entidades federativas donde tendremos elecciones. He comentado con el grupo parlamentario que contaremos también con el apoyo de distinguidos triistas en cada entidad federativa para establecer los espacios de diálogo abierto y plural a favor de encontrar puntualmente a las mejores propuestas para ocupar las candidaturas. Tenemos un compromiso muy claro a partir de la Asamblea Nacional, que el 50% de las candidaturas en el PRI lo ocupen sin procesos de simulación y sin juanitas las mejores mujeres del partido, ciudadanas militantes o ciudadanas simpatizantes del PRI. Tenemos un compromiso muy puntual con los jóvenes. Reconocemos que uno de cada tres ciudadanos del país son jóvenes y en ese sentido nos parece natural que una de cada tres candidaturas sean ocupadas en los espacios de 2018, que van a buscar el voto de manera directa, que sean para los jóvenes también. Tenemos un compromiso muy puntual con todas las bases del partido en toda la República. Hemos renovado prácticamente todos los comités directivos estatales y la petición en toda la nación es muy clara. Que nuestras candidatas y candidatos sean los que mayor probabilidad tengan de ganar y que tengan una trayectoria de honestidad intachable y con un proyecto de país a favor de las mejores causas de todo México. A eso nos hemos comprometido en la Asamblea Nacional y así lo hagan. Y les pido que estemos en permanente contacto todos los medios de comunicación con el partido para que a finales de este año convoquemos al Consejo Político Nacional que determinará, conforme a nuestros estatutos, el procedimiento para seleccionar a nuestra candidata o candidato presidencial. Hasta entonces seguiremos muy atestos al desempeño de cada uno de los perfiles que tengan el interés de participar en la pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias amigos, invitamos a los compañeros de cámaras.